...de Guitona, Tato Guitona Exquisita, y mi asesor es Carlos Augusto Aguilar Cruz. A manera de introducción, los poliplacóforos o gitones pertenecen a una de las ocho clases del filofolusca. De acuerdo a Brusca y Hendrix, en 2007, el Grupo de California es donde se encuentra la mayor diversidad de estos organismos. Aproximadamente estiman un número de 2.196 especies, de los cuales 59 corresponden a poliplacóforos. Estos organismos se ubican desde la zona intermarial hasta profundidades avizales. Tal es el caso de las especies del género Leptoquitón, los cuales se distribuyen a profundidades entre 35 y 40 metros. Sin embargo, abundan en lo que es la franja mesolitoral, con fondos rojosos y coralinos. Estos organismos aparecen en los finales del cámbrico. Se tiene un dato de la especie más antigua, en Gunraschel. El tamaño oscila entre 3 milímetros y 40 centímetros de longitud. Este es el caso del criptoquitón estelérico, el cual lleva a medir entre 35 y 40 centímetros. Estos organismos cuentan con una coloración específica o que les favorece a vivir en las rocas, en donde se alimentan de algas e invertebrados mediante la rádua. Presentan hábitos nocturnos y fototaxismo negativo. Esto quiere decir que se encuentran en grietas y bajo rocas. Respecto a su anatomía, presentan una forma ovalada y son aplanados orzometralmente. Su concha está formada de 8 serramas transversales. Las serramas anterior y posterior son llamadas sefálica y anal respectivamente. El resto de las serramas son llamadas intermedias. Son importantes para su taxonomía. Estas serramas están cubiertas lateralmente por el manto, excepto la parte posterior, formando lo que es el articulamento y el tecmenio. El borde del organismo se llama cintura o perinoto. La epidermis de esta parte puede contener espinas o escamas dorsales, las cuales pueden ser de origen calcárea, secretadas por órganos, por células especializadas de la epidermis. En el tecmenio se encuentra un complejo sistema de canales llamado estetes, los cuales se componen por un macroestete y diversos microestetes. Este sistema de células especializadas se le atribuye a funciones fotorreceptoras y son exclusivas de los poliplancómonos. Algunos estudios determinan que estas estructuras tienen funciones secretoras. En algunos organismos, como los pertenecientes al género caloquitón o quitón, los estetes presentan células pigmentadas y este tipo de estetes son llamados estetes intrapigmentados. En otras especies, como las pertenecientes a la subfondilla, atantopleurine, una parte del estete se forma lo que es un ocelo. Especies y colaboradores en 2011 determinan que esos ocelos están compuestos por una capa de pigmentos, una retina y un lente. Estos mismos autores determinan que la especie atantopleura granulata contiene un lente de aragonita y mediante microanálisis y difracción de rayos X, determina que este lente le proporciona la adaptación de imágenes al organismo. Entre el pie y el corte del manto se encuentra un surco a ambos lados del cuerpo llamado cavidad balear. En esta cavidad balear se encuentran entre 66 y 88 pares de rayas infectinadas. El número varía entre la especie y el tamaño del organismo. Generalmente son organismos diólicos, es decir, los tienen sexos separados. Sin embargo, hay algunos estudios, por ejemplo, de quitón virgulatus, que son hermafroditas, su fecundación es externa y no presentan dimorfismo externo. Sin embargo, en algunas especies se ha encontrado que hay diferencia de coloración tanto en el pie como en el manto. Henry Ciprusca, en 2007, determina que en el Pacífico Oriental existe la mayor abundancia de estos organismos. Sin embargo, estos mismos autores determinan que en el Golfo de California se encuentran la mayor diversidad de estos, siendo más abundantes los pertenecientes al género lepidozona, atantoquitona y estenoplax. Referente al género amatoquitona, este se caracteriza por presentar un segmento delgado y porque sus palmas carecen del miozgraco paralelo. El miozgraco es una capa de músculo. En otras especies de quitones se encuentra amatoquitona transversal y paralelo. Referente a las características de atantoquitona esquisita, esta presenta una coloración color olivo con diversos penanchos compuestos por espinas delgadas y finas. En el borde del perinoto o cinturón se encuentran numerosas espículas delgadas y en las áreas lateropleudales de las derramas se pueden apreciar pústulas en forma de lágrima. De acuerdo a la descripción de Guadalcí 1990, estas pústulas presentan un macroestete sin microestetes. A manera de precedentes, existen pocos estudios en México de sus organismos, sin embargo la mayoría son de ámbito taxonómico y ecológico. De la región tenemos el trabajo de García Ríos y Álvarez Ruiz en 2006, quien realiza un estudio sobre comunidades de quitones en la Bahía de La Paz. En este estudio aumenta el número de especies de la región a 15. Gelae y Ecol en 2004 estudian la ecología poblacional de quitón a carbonitona retroyecta en Sidney, Australia. Respecto a la especie, tenemos el estudio de Watters 1990 y de Reyes Gómez. Watters sí realiza la descripción completa de la especie, sin embargo Reyes Gómez solamente describe el género. Respecto al trabajo de histología de la región, se encuentra el trabajo de Vélez Arellano 2002, quien realiza el estudio del ciclo reproductivo de quitón virulatus en dos localidades de Bahía de La Paz. Mediante este estudio determina que este quitón es un desobador parcial y presenta dos picos reproductivos en octubre y en verano. Hudson y colaboradores en 1988 describen la espermato génesis de 11 especies de poliplacóforos pertenecientes a tres diferentes subórdenes, entre ellos a canto quitolina. De Drasco y colaboradores en 2008, mediante microscopía electrónica, describieron el sistema de canales de estentes del subórden a canto quitolina. Como ya mencioné, existen pocos estudios de quitones en México. A partir de 1990, autores e instituciones extranjeras empezaron a enfocarse en estos organismos. Sin embargo, la mayoría de los trabajos son de ámbito ecológico y taxonómico. El estudio de estos organismos es importante porque presenta que su captura es una actividad temporal o complementaria en algunas zonas costeras de México. Además, son indicadores ambientales permitiendo conocer la salud del ecosistema. García y Álvarez en 2006 mencionan que la PAS es localidad tipo de tres especies, entre ellas a canto quitona exquisita. Y de acuerdo a la distribución de esta especie, se considera una especie en técnica del Golfo de California. Alarcon Chavira, en 2014, realiza un estudio de la sistemática de quitones en México y determina que la distribución de esta especie es en las costas de Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur, lo que fundamenta el ensuente mismo y proporciona un mayor interés a su estudio. Actualmente, no existe ningún estudio de biología ni histología de esta especie, por lo cual, los resultados de este trabajo podrían ser útiles en diversas disciplinas, tales como biología de desarrollo, biología reproductiva, ecología, y en el caso de encontrar estructuras histológicas específicas de la especie, también podrían ser útiles en taxonomía, la cual actualmente se basa solamente en la morfología y ornamentaciones de la concha y del perinón. En este trabajo se espera encontrar órganos y estructuras anatómicas presentes en especies de la misma clase o familia, tal es el caso del corazón, compuesto de una aurícula y un metrícula o órganos sensoriales, tales como los oscradíos, los cuales se encuentran en ambos lados de la parte anárea. También se espera distinguir características histológicas particulares de la especie, tales como branquias o los estentes. Pues, en el desarrollo del trabajo se va a analizar la composición anatómica ecológica de los amagos del pitón a tanto pitón exquisita. De igual manera, se explicará la estructura anatómica externa y se realizará la descripción de características microanatómicas y microscópicas de los tejidos y también se pretende graficar lo que es el arreglo de los sistemas orgánicos. El área de estudio fue en Bahía Pichiringue, ubicada dentro de la Bahía de la Paz, la cual presenta una profundidad de 5 metros aproximadamente, aumentando hasta 8.4 y 9.8 metros. Se caracteriza por presentar una plataforma rojosa y un oleaje intermedio. Para la realización del trabajo se colectaron entre 8 y 14 ejemplares en la Bahía de Pichiringue. Se procedió a llevarlos a laboratorios de Pichiringue de histología donde se relajaron con la solución de cloruro de magnesio al 7-8% en agua de mar por 3 a 4 horas. Después, se realizaron unas mediciones del largo y ancho de cada organismo y se procedió con la aplicación en formol neutro 10% motivado en fosfatos durante 72 horas. Las muestras se lavaron y se preservaron en el alcohol etílico al 70% y su identificación fue mediante las series nacionómicas de Guatras en 1990 y las sillas regionales de Lusca en 1980. Las muestras se descalcificaron con una solución de ácido clorífico al 10% EDTA traslato de sodio y traslato de sodio. Actualmente, las muestras se encuentran preservadas en alcohol etílico al 70%. Después, se realizarán lo que... Las muestras se colocarán en histocasets y se utilizarán lo que es el procesador automático de tejidos para realizar la técnica histológica por inclusiones en parafina. En resumen, las muestras se procesarán durante en concentraciones gradientes de alcohol, se aclararán con citrisol y se incluirán en paraplastro. Después de este paso, se realizarán los cortes seriados de los organismos en orientación transversal, frontal y sagital a 7 mitras. Se aplicarán tres técnicas de tensión, hematoxilina de hiriosina azul de tulidina y jerovich. Posteriormente, las muestras permanentes se mostrarán en citosil y se seguirá con la captura de imágenes para finalmente realizar el análisis, descripción y esquematización de órganos y tejidos. Pues no me queda más que agradecer al Departamento de Biología Marina por las instalaciones del Laboratorio de Histología, al diólogo marino Carlos Augusto Aguilar, al profesor Marco Antonio Medina López por la ayuda en la identificación y al doctor Omar Hernando Ávila Oveda por su interés en la codirección. Gracias.